Queridos amigos de la familia Fitocola, este grupo que veis aquí, que lleva por lo menos 20 años, ha hecho una incorporación nueva. Es mi hija Lucía. Aunque parezca mentira, hasta ahora se lo ha hecho rítmica. Pero sí que parece verdad que se lo haya hecho rítmica, porque fijaros, el mayote es de su padre. El casco del líder. Las zapatillas son de su madre de hacer spinning los martes por la tarde. La bici, no os digo ya los años que tiene. Una ayudita del beca Fitocola. Hemos pensado que tal vez nos serviría para comprar unas gafitas para protegerle esos hojazos que tiene. Un casquito nuevo. Bueno, a ver si os gusta el vídeo y nos votáis.